La Biblia 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 Hola Disculpame me estaba bañando Son 22 mangos Ahí te traigo eh Acá tenés Pero me dijeron que me pagas justo Uy que tonta Deja, te traigo el vuelto cuando salgo con otro pedido si? O si queres Puedes pasar cuando termine tu turno Y te invito a una cerveza No, no, no se No tengo problema, tengo tiempo Tengo que estudiar Bueno, termino dos y media y paso Vale, tu nombre? Jolly, vos? Victoria No 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 No